Bueno, Mati, se presentaron las camisetas para el año 2023 de los Pumas. ¿Qué se siente representar al equipo vestir estas camisetas? No, la verdad que es un orgullo muy grande poder estar acá de nuevo en la presentación de las camisetas para el Mundial y para el Racky Championship. La verdad que es una alegría muy grande, la camiseta me gustó mucho, así que nada, con mucha ansia de lo que viene. Vos sos uno de los referentes, uno de los experimentados del plantel. ¿Qué se siente volver a empezar un año mundialista, con un gran objetivo como ese? No, la verdad que es una parte del año, la verdad que hay un montón de cosas por delante. Yo creo que el objetivo hoy, o lo ideal, es enfocarse en lo próximo que es el Racky Championship, en la preparación. Estar enfocado en eso, en el primer partido contra los Goldbacks y después de ahí empezar a pensar partido a partido. Creo que es la mejor forma para que las ansias no te invadan, así que nada, hoy pensando en estar bien físicamente para el primer partido del Racky Championship.